Buenos días a todos, espero que se encuentren sumamente bien Hoy arrancamos nuevamente con los vlogs diarios Ahora estoy grabando con lo que es mi teléfono Siento que me es mucho más fácil a la hora de estar en el trabajo Y poder como que hacerla con mi teléfono No sobre mi horario de trabajo en sí Pero sí con lo que es mi almuerzo Estoy mirando para acá porque normalmente tengo la cámara lo que es arriba Pero como estoy grabando con el teléfono Pues estoy tratando de como que estar centrada en lo que es la pantalla Y tratando de mirar para acá Que es donde tengo yo la cámara del teléfono Pero me es imposible Entonces, mientras tanto, por favor, tenganme paciencia Otra cosa, la calidad no voy a hacer para nada, nada, nada igual Pero bueno, vamos a ir viendo cómo nos va Y me es más fácil también hacerlo con el teléfono Porque aquí en el teléfono tengo un programa de edición Que me es mucho más fácil ir editando los clips durante el día Y no esperar ya a la noche que cierre el clip Entonces ponerme a grabar todos los clips No, aquí voy ya, tú sabes, como que poniendo cada clip y así Entonces, ahora los voy dejando porque tengo que manejar Y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo No sería responsable de mi parte Entonces, nada, yo aquí me tomo un cafecito Recién hecho, es un café frío, no es un café caliente Nos gusta el café cubano A pesar de que soy cubano, no me gusta el café cubano Prefiero tomarme este tipo de cafés así Entonces, nada, chin chin y para adentro Y nos vamos a trabajar Acabé Y estamos entrando a Miami Beach, señores Esto es precioso de noche, de día No tanto porque las luces se apagan Pero de noche es muy, muy bonito Todas las máticas están alumbradas Y hay mucha, mucha luz aquí Aquí ya ando, acabo de llegar Creo que tengo un poquito de tiempo para quedarme en el carro Pero no lo voy a hacer Bueno, déjenme ver si tengo tiempo Para quedarme en el carro todavía No, son las 7 y 48 Yo tengo que estar entrando No, 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 no Entro a las 7 y 55 por ahí Entonces, voy a estar entrando 10 minutos antes Porque tengo que hablar con el muchacho Que estuvo aquí en la noche Para hacer el turno de la madrugada Nada más me quítanme en el espejo Porque la claridad está ahí rebotando Se ven unas ojeras increíblemente grandes Pero en persona realmente no tengo tantas ojeras Como se ve en la cámara Ya les digo No sé, la capacidad de la cámara del teléfono Con la capacidad de una cámara de vlogs Para que se usa para esto Es muy diferente Pero bueno A lo que iba Tengo que entrar 10 minutos antes Porque tengo que ponerme Hablar con el muchacho Sobre lo que sucedió durante la madrugada Y así Pero como el muchacho no habla tanto Y realmente Las palabras que él dice Son bien poquitas Entonces ya yo como que Entro un poquito más tarde Y me quedo aquí volviendo en el teléfono Entonces lo que estaba diciendo Era que aunque tengo un poquito más de tiempo No me voy a quedar aquí Porque el tiempo está bastante, bastante malito Y no quiero que me coja la lluvia aquí Y entonces me va a ser mucho más difícil Después poder entrar al edificio O sea, yo estoy en un parqueo aquí Y unos pasitos para allá está el edificio Pero en el parqueo donde yo estoy precisamente No hay techo Es al aire ¿Por qué? Porque como me pasó lo del espejo Entonces yo decidí que iba a parquear el carro Aquí adelante Y no en el parqueo de abajo Pero bueno, esa es otra historia La cosa es que El tiempo está bien, bien malito Y no quiero como que me coja la lluvia aquí Y está como que cisniendo un poquitico Ahora les voy a enseñar Para que ustedes vean de lo que estoy hablando Entonces nada Los voy a dejar aquí Y les voy a enseñar la recta Para que ustedes vean Les estoy grabando así Para que no se vean Como que la chapa de los otros carros Que están aquí Que son de la gente que vive Por supuesto Aquí en el edificio Entonces les estoy grabando así Para que ustedes vean más o menos Bueno, la cámara tiende como que Aclarar un poquito más la imagen Para que no se vea como que tan oscura Pero realmente el cielo Ahí pueden ver esa nube Que está Que está aquí Como está oscura Bueno, está un poco más oscura Y está mucho más opaco En la cámara se ve un poquito Como más azulito Grisáceo el cielo Pero realmente está bastante opaco Y bastante gris O sea, está oscurito Y eso significa Que en cualquier momento Va a empezar a caer El chaparrón Uy, ahí se me fue Pero bueno Ya le pongo algo aquí Para que no se vea Pero en cualquier momento Va a empezar a caer El chaparrón O sea, que va a empezar A llover bien feo Ayer estuvo lloviendo cantidad Y súper feo O sea, estuvo Se pasó todo el día Lloviendo Escampaba Volvía a llover Escampaba Volvía a llover Como ya después Como eso de las Diez y pico de la mañana Como que salió un poquito El sol Pero se volvía a esconder Y empezó a llover de nuevo Y así estuvo Toda la tarde Hasta que yo Como hasta las Dos y pico Tres de la tarde Que como que salió Un poquito el sol Y ya a las cuatro Y diez Cuando yo salí Empezó a caer Tremendo palo de agua Y cuando llegué a mi casa Pues siguió lloviendo Entonces imagínese Ahora sí ya caballero Los dejo de verdad Porque tengo que entrar Antes de que me coja el agua Así que nada Nos vemos Ahorita Y por aquí Ando saliendo yo Del trabajo Miren caballero Como ya tengo la cara Súper Sanita Todavía tengo uno Un poquito de De como que Las marquitas No Pero ya eso Como que Va a ir Quitándose Mientras que vaya Siguiendo con mi rutina Y todas las cosas Pero bueno Yo entré hoy Muy peinadita Y estoy saliendo Bastante desastrosita Del trabajo Y bueno Nada Imagínense ustedes Hoy ha sido un día Bastante movidito La verdad No les grabé nada En el lunch Porque Me dediqué A ver Videos En YouTube Mientras comía Y no Va a estar hablando Y todas esas cosas Entonces No les grabé nada Estoy mirando Para ella Yo no sé Por qué Es como que Ya una costumbre Que tengo De estar mirando Así para Para el lado Pero es que Está bien bonito Esa parte de ahí Entonces Déjenme ver Si lo pueden ver Está bien bonito Porque Enfrente de donde Yo trabajo Está lo que es Como una pequeña Bahía Por así decirlo Entonces Bien Bien nice Esa parte de ahí Porque Está la calle Luego viene Como que la bahía Y entonces Más para allá Está como Casas de millonarios Y así Entonces Yo me pongo ahí A ver las casas Y me quedo ahí Boba con las casas Que tengo enfrente Porque son casas Que se ven bien bonitas Y bien grandes O sea El tipo de casa Que me encantaría tener En algún momento Pero bueno Y eso se verá En un futuro ¿Verdad? Entonces nada Yo voy a llegar ahora A la casa Al final no me puse A editar ningún video O sea Como que No No encontré El momento Para poderme A editar ningún video Ningún video no Sino Los clips De los De los vlogs So Nada Lo haré ya Cuando esté En la casa Y para eso Va a faltar bastante Porque ahora Hay tráfico Que me coge De aquí De la playa Que es donde yo trabajo Hasta mi casa O sea Son como 25 minutos Normalmente Pero con el tráfico Se puede demorar Hasta una hora O un poquito más Entonces Yo los voy dejando Me voy Enganchando Encasquetando Mis gafas Por el resplandor Que hay Y Ahora sí parece Como que Estoy mirando para acá No sé por qué Miro para acá Pero parece como Que estoy mirando Directamente a la cámara Y no O sea Estoy mirando Sigo mirando para allá Pero bueno Con las gafas Se disimula Muchísimo mejor La cosa es que Como les estaba diciendo Me voy ya para la casa Voy a dejar hablar Tanta bobería Que tengo bastantes Cosas que hacer Así que Nada Les voy a dar Una noticia Ahora por Instagram Voy a grabar Ahora un video Y También se los voy a dejar Dicho por aquí Ya cuando ustedes Vean este video Ya O sea Todavía no va a pasar Pero bueno Ya se los adelanto También por aquí Porque La cosa es que Decidí Hoy Que a partir De la semana Que viene Vamos a tener Tres videos Semanales O sea Vamos a tener videos Los lunes Los miércoles Y los sábados El horario De los videos También va a cambiar Actualmente Estamos teniendo Los videos Los miércoles Y los sábados A las 7 de la noche Ahora Ya no va a ser así Ahora los videos Van a ser Lunes Miércoles Y sábados A las 2 de la tarde Hora de Miami Hora de Cuba No sé Pero va a ser A las 2 de la tarde Sé que en otras Partes De Estados Unidos O en otros países Pues los horarios Varían Un poco ¿No? Pero Como yo estoy Acá en Miami Es el mismo horario Que Bueno Que tendríamos En Cuba Entonces Estoy acostumbrada A este horario Si estuviera En otro lugar Donde el horario Fara diferente Pues me adapto Al horario de allá ¿No? Pero como estoy En Miami Estoy adaptada A este horario Y me es más fácil Subir En un horario Que sea Como un poquito Más accesible Para mí Porque entonces Tendría que estar Subiendo los videos En la madrugada Para que en otros países Lo estuvieran viendo En la mañana O en No sé O en el mediodía Y aquí sería De madrugada No sé si me entienden La lógica ¿No? Entonces Nada Ese va a ser El nuevo horario Y los Y el nuevo día Más bien Porque ya los de los días Eran los videos fijos Que eran dos videos Por semana Pero a partir De la semana Que viene Vamos a empezar A tener tres videos A las dos de la tarde Y a partir entonces Del sábado este Que se acerca O sea Este sábado Vamos a empezar A tener El video A las dos de la tarde Así que nada Yo Espero que Les guste esto Que Les agrade La noticia Vamos a tener Tres videos Ya no van a hacer dos Vamos a hacer tres videos Y un poquito Más temprano Porque los estaba subiendo A las siete Entonces A las siete Me parece Como que un poquito Muy tarde Siento yo Entonces Como que Adapte Ese horario Así más o menos Así que nada Los veo Cuando llegue a la casa Porque Necesito irme Ya Y bueno Primero necesito Dar la noticia Por Instagram Y después necesito Irme ya Porque Necesito llegar a mi casa Así que Nos vemos después Chau Chau y miren lo que llegó mi bolsita de ipsy y las dos cajas de boxy estoy media agitada porque bajé rápido las escaleras y volví a subir entonces no quiero que se me caiga no voy a hacer que algo que venga aquí se dañe estoy agitada porque subí las escaleras ahora yo les voy a enseñar a ustedes para que ustedes vean por qué yo puse esa cara de sufrimiento dios bendito qué susto no nos acabo de decir que estaba agitada estoy agitada porque bajé a las escaleras rápido y volví a subir porque para ir al correo precisamente a ver si me habían llegado los paqueticos estos o sea las cajitas estas y a ver si había otro tipo de correos como cartas y esas cosas que siempre van a todas las casas normal entonces nada miren esto esto parece una persona acostada en mi cama y les voy a decir ahora lo que es y los voy a enseñar para que ustedes vean y es nada más y nada menos que esto ojito está muy gracioso yo no sé si lo hizo a propósito o qué pero no me dio gracia el chiste sinceramente no me dio gracia voy a cerrar esta continua de aquí porque a mí me gusta cambiarme es aquí y no en el baño entonces si se dan cuenta en esa cortina se ve completamente porque hay todos esos edificios que están al frente están habitados entonces obviamente pues si se ve para acá adentro y no no quiero ser como que también cambiando y también como que desnudando aquí delante la gente y que no es terminando entonces ya de paso dejo también y cierra también esta continua no sé si se acuerdan que tenía una cortina de atrás azul pero la cama que nosotros compramos la compramos en amazon la cama tiene aquí atrás tiene aquí atrás no sé si se dan cuenta que tiene como un tape que nosotros le pusimos ahí porque la cama tiene como una de las cositas está cuando tú te pones unos zapatos de pega pega tiene esas cositas entonces qué es lo que pasa que cuando ponemos alguna cortina de atrás o algo así la cortina empezó como a pegarse a eso y se empezó a dañar por por ende nosotros tuvimos que ponerle como algo allá atrás un tape está bastante fino el tape no sirvió de mucho porque se siguió dañar la cortina y una sacamos la cortina azul que teníamos para lavarla porque hacía mucho tiempo que no la sacábamos y la lavamos y dos para cambiarla porque esa parte de ahí donde dan la cama está muy muy como que muy dañada entonces pusimos esta que es un poquito más neutral para lo que es el cuarto y entonces me duele el peso y entonces nada pusimos esa que nos dio mi suegra y es la que tenemos ahora entonces ella le puso como que otro tape por los costados porque tiene en el espalda en la parte de arriba pero también tiene los costados o sea como que bajando para el piso también tiene entonces eso daña no solamente la cortina de esta manera sino también de esta manera o sea no solamente horizontal sino también paralelamente entonces nada yo los voy a dejar porque me va a cambiar el uniforme me voy a poner otra cosa y a ver si me pongo a grabar este vídeo que es para finales de mes o puede ser que lo adelante porque como llegó tan temprano de tacada puede ser que las adelante para la semana que viene así que voy a poner mis manos a las horas y horas a las manos porque hay que trabajar bastante en este año porque queremos llegar por lo menos a un k de suscriptores este año y esa es la meta entonces no digo lo mismo y nunca lo cumplimos pero bueno este año hay que trabajar el doble no 10 veces más para poder entonces llegar así que nada caballero yo los dejo por el momento y nos vemos ahorita con hambre del trabajo no les doy mi cara porque no estoy nada presentable no es que estoy fea en el otro estilo sino que pues no tengo ropa puesta porque me estoy haciendo el pelo y lavando la cara quitando el maquillaje que tenía del trabajo y lavándome la cara para entonces comenzar a grabar pero yo no podía comenzar a grabar señoras y antes comer algo porque verdad estoy muerta o sea como decimos estoy así entonces aquí tengo mi pomo de agua el cual miren no cumplí mucho ya son las 5 de la tarde el pomo debería estar por aquí ayer si lo cumplí hoy no ya les dije tenía un día tan tan pero tan entretenido por así decirlo muy movido que pues ni me acordé de tomar agua y esto es una cosa que le regalaron a mi suegra y mi suegra me la trajo a mí porque ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con comidas mexicanas y todas esas cosas entonces esto tiene seis como que seis capitas de tiene frijoles negro tiene guacamole tiene salsa dice que tiene salsa cremosa tiene sour cream que es como una cremita acidita pero realmente no se siente ácida tiene queso cheddar y cotija cheese o sea queso cotija pero no sé realmente qué tipo de queso es este cotija entonces nada es gluten free y está bien está bien está bien rico dice que no tiene que no es artificial o sea no tiene no sé eso no se dice preservativo pero esto es como conservantes creo que es realmente esta palabra creo que es conservantes no tiene coloraciones o sea no tiene ningún pigmento pigmento escucha la maquillita cuando dice con colores es colores pero esto se refiere a que no tiene ninguno de esas goticas de colores que se le echa muchas veces a la comida oa los dulces sobre todo a los merengues para darle esa ese color rosa rojo amarillos y esas cosas y tampoco tiene sabores artificiales o sea que todo lo que está aquí es 100% natural entonces así esto es un poquito ruidoso una vez que lo al abajo una vez que lo abres así entonces es como se ve bien si se dan cuenta yo por aquí estuve comiendo y lo que tengo aquí con estas papas que a mí me encantan tienen como un saborcito a limón y se llaman tostitos pero a mí me fascina comerme este tipo de papas con tipo de cosas así nunca lo he probado con esto pero para todo y una primera vez así que vamos allá no nada más que se me vea en la parte de la cara para que ustedes vean muy rico me voy a comer un poco de jugo de naranja natural y entonces lo que me voy a estar tomando mientras me sigo comiendo un poquito más de esto y ahora sí ya los dejo hasta no aviso porque ahora sí voy a terminar con esto y me voy a ir a grabar porque de verdad tengo que grabar y tengo que editar y ahora más que tenemos tres vídeos semanalmente y tengo que sacar muchísimo tiempo para poder lograr los todos todas las semanas cada mes entonces los dejo terminando son las tomadas de mi mamá de rosa no hay 26 no hay 26 no me tome tu pomo de refresco te lo deje más arriba de la mitad pero te lo dejé más arriba de la mitad tú sabiste lo que yo me refería tú sabiste tú sabías lo que yo me refería ok whatever recoge la ropa no hay lo vi nada recoge la ropa no te lo voy a volver a repetir gracias te pasa ay niño que grosero tú eres no escucharon eso verdad si escucharon eso no puedes contar qué que grosero de verdad no sé ni de qué me sorprendo no debería sorprenderte no 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 definitivamente no me conociste peor así que relajate Dios ya recogí la ropa baby are you happy? yes I wanna be happy too can you do ya basta para que niña tan grosero maquina quedo on point on point? this one is on point too ay que duro me di bueno señores hasta aquí despido este vlog porque yo tengo que recoger todo ese reguero señores todo ese reguero y típico video de youtuber muy arreglado para arriba pijama para abajo yo tengo que recoger todo ese reguero quitarme todo este maquillaje y me a bañar recoger todo lo que tengo aquí delante osea la cámara la luz y todas esas cosas y dormir porque mañana tengo trabajo temprano así que hasta mañana no 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 no